En un mundo que perece bajo el peso del pecado, danos paz, danos paz. Muchas guerras y violencia por doquiera ya se ve, danos paz, danos paz. Danos paz, Señor, danos paz, por su inmenso amor y bondad, líbranos de toda maldad, Señor. Danos paz, en un mundo que perece bajo el peso del pecado, danos paz, danos paz. Danos paz, muchas guerras y violencia por doquiera ya se ve, danos paz, danos paz. Danos paz, Señor, danos paz, por su inmenso amor y bondad. Libranos de toda maldad, Señor, danos paz. Danos paz, Señor, danos paz, por su inmenso amor y bondad, líbranos de toda maldad, Señor, Señor. Un mundo que perece bajo el peso del pecado, danos paz. Un mundo que perece bajo el peso del pecado, y bondad, líbranos de toda maldad,